No sé cómo te vienes El mar Se siente justo en los ojos Y quiso en tus ojos Y quiso en tus ojos Se viene el nivel 5 Esta es una de las imitaciones más difíciles Porque acá directamente tengo que enronquecer mi voz Sergio Dalma diría algo más o menos así Tal vez Esta noche a moje Yo siempre diasti Pero os Dylan prensa Como siempre A ver si me ayudan, ¿cómo dice? Mira la monovía En un espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la reina y de todo